¿Qué pasa con las cifras? Que se participe y se proteja, porque creo que es un país, hoy las cifras creo que se han puntualizado y se han hecho mucho más objetivas y como les digo, no es para vanaglorianos de las cifras, al final de cuentas hay pacientes que fallecieron y eso es lo que nos tiene que preocupar, pero sí creo que nos pone en un escenario mucho más objetivo de que el trabajo se ha hecho, que tenemos retos, los tenemos, pero se ha hecho un trabajo creo que muy intenso.